Ya averiguamos quién es la nueva extrema, creo que fue invitada por un día nada más. Ella se llama Orianna, de apellido Falla, y su participación en el extremo ha sido visto como su apellido. Una falla. Una falla, sí. Ahora les mientan la guaguita anunciadora de Telemicro. ¡Ay, no! ¡Ay, la pobre roba! Porque ella de por sí que gritaba y de paso le dieron un megáfono. ¡Muy guapa! Yo lo que creo es que no sé, o sea, no sé qué fue lo peor, que no le hayan puesto un in-ear para que ella escuchara más, o lo que le dijo Verónica después. Sí, se maldijo con Verónica, parece que todo fue un montaje. Desde ese mismo día temprano, la producción estaba de acuerdo con la gente de Vive el Espectáculo para llamar a Verónica, y Verónica Figuera está celosa, para darle como más sazón a la entrada. Pero ella era la que estaba en la opción 13. Está todavía en la opción 13. ¿Y la van a pasar para...? La bajaron a ver qué tal, como para darle sabor a todo. Esa no es la chica que estuvimos hablando hace semanas, que la sacaron de un evento porque se puso con la hija de un empresario, que la pito de que la vio en el barco. ¿Y la que le dijo de todo? ¿Era ella esa? ¿Era ella? ¿Y la que le dijo de todo? ¿Un comediante también? A Paco Vargas, sí. A Paco, que no le estaban ni que un... una cosa. Con respecto a ese evento, que yo también estaba en ese mismo evento, te puedo decir que yo la vi ahí. Bueno. Hasta el final. Vieron de que la sacaron, fue la pito que dijo eso aquí en el programa. ¿Estás poniendo en tela de juicio el pito informe? Yo estoy diciendo que yo estaba ahí, y el after party, que fue después que se acabó el evento, donde también la vi, abajo, cuando yo bajé al after party, también la vi ahí. Pero tú sabes dónde la vi yo. ¿Dónde? En Extremo Boceando, lo que más me encanta del video de La Real Lengua Picante, es que ellos tuvieron que bajar el volumen al televisor. Y se ve en pantalla cuando le bajan el volumen. Porque la gritona, mi amor, era muy entridente, ¿verdad? Como es que dicen las huevuitas anunciadoras. ¡Ah! ¡Plátano! ¡Plátano, el nuevo! ¡Yarutía! Bienvenidos al número uno de Extremo Extremo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena vibra, qué buena energía se siente en este estudio! ¿Será que yo puse a las extremas nerviosas? ¿Será que está pasando algo aquí? Si estas son unas mujeres totalmente bellas y preparadas, y yo súper feliz de estarlas acompañando en este viernes. Bienvenida, Oriana. Gracias, mi amor. Pero no nos pusiste nerviosas porque no sabíamos quién era. Pero por ahí yo escucho una llamadita tuya en vivo el espectáculo. ¡Ah! No, no, no. Yo todas las mañanas llamo a Moisés y me preguntaron por la que podría entrar. Y no es nerviosa. Lo que pasa es que nosotras somos celosísimas. No nos gusta que venga nadie. Súper celosas. No, lo bueno es que tú sabes algo. No nos gusta que venga nadie. No, tú sabes algo. ¡No me aborden a la artista polémica! ¡Bienvenidos al número uno de Extremo Extremo! ¡No me aborden a la artista polémica! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena vibra, qué buena energía se siente en este estudio! ¿Será que yo puse a las extremas nerviosas? ¡Bienvenidos al número uno de Extremo Extremo! ¡Bienvenidos al programa número uno! ¡Claro, Rito, faltó porque estaba con nosotros! ¡Los dueños del circo! ¡Claro, Rito! Tenemos algunos puntos. La teoría de Melvin es ¿la dejan o no la dejan? No, yo creo que no. Yo siento que eso fue para llamar la atención, tener notoriedad, que los chismes se aumentaran por el programa. Tú sabes que el programa está a falta de audiencia. ¿Tú crees que le hace falta energía? Si le hace falta energía, entonces como ese viernes estaba yo con Caro Brito temprano. Caro no fue a Extremo ese día. No fue ese día porque estaba con nosotros. Por ahí va, ella fue una sustituta. Tu teoría, ¿la dejan o para afuera que va? Yo creo que están buscando una. Están como viendo a ver, llevando una, ahora llevan a otro, otro día que falte otra. A ver qué pasa, yo no, mi amor, yo no puedo trabajar al mediodía. Yo creo que fue de muy despedida porque el hecho de que Verónica la humillara diciendo que no estaban en sofoque porque ni siquiera sabían quién ella era, mi amor. Eso ya es una mala vida. No, yo le dijo, no sabíamos quién tú eras. Lo que le dijo fue que no sabía quién era porque no habían dicho quién era el mitado. La mitad le mete el caso. Yo creo que es en la parte donde Verónica le dice, aquí somos un nido de víboras. Ah, sí, eso sí se lo dijo. Tal vez cuando le dice, somos muy celosas, porque no nos gusta que vengan a nadie. Para mí que ya no la van a dejar porque se quemó. Ahora, fueron varios factores. Tú sabes que muchos programas le gustan probar a los talentos a ver si tú das la talla. A ella se le conjugaron varios factores, no tenía un in-ear, parece que los monitores no estaban con un volumen adecuado para ella escuchar el retorno. La gritona. Y aparte, la oportunidad la traicionó los nervios de que ella lo quería hacer bastantemente bien y lo que hizo fue que subió la voz más de lo que debía. Ahora bien, yo te puedo decir algo, que esa niña es muy buena en su trabajo. Claro que sí. Yo he compartido talla. Tiene madera. Ahora, pero tú ves mi primer programa aquí y tú dices, ay, mátala. Ah, pero eso fue entonces. Mátala. Estaba nerviosa. Entonces, lo que pasó fue eso. Se ha dado la oportunidad. Ella llegó con el personaje de la tarima al programa de televisión. Tú sabes que la tarimera tiene que bocear. Y en la opción de remoto.com 14. No, ella es muy buena ahí. Ah, ella es buena. Ella es muy buena. Yo lo que quiero fue que se puso nerviosa. Es un escenario más imponente y me gustaría verla de nuevo y verla desarrollar. No, y unas compañeras nuevas que como ellas mismas se lo dijeron. Somos muy celosas y somos una cuerda de víboras. La que no estaba nerviosa era Lauro, el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, alias el marido de Anuel. No, el, la novia de Anuel. La esposa, la madre de su propia niña. Atención, Jailín, esta podría ser tú, pero te pusiste muy celosa durante mucho tiempo. Yo estoy seguro que ellos van a volver tranquilos. Son las fotografías de Anuel visitando la casa de Donald Trump, el futuro presidente de los Estados Unidos. Mira, Lauro, qué bonita. Laura, se ve linda y elegante. Linda, me gusta cómo se ve la primera vez que la veo tan estilizada. Impactante. Fíjate una cosa, Anuel va a visitar a Trump y bueno, obviamente no pierde su línea súper mega urbana, ¿no? Pero Lauro, digo Laura, sí está muy, muy elegante. ¿Ustedes creen que si él hubiese estado con Jailín, Jailín se hubiese parecido con el vestido de Chávez? Mira, hay un punto de diferencia marcado que es que Jailín es artista. Laura no. Y ella no es artista, ella es ama de casa. Ella es una mujer que no hace vida pública nada más cuando acompaña a papi. Entonces está bien que sea vestido así. A Anuel, ¿qué debería hacer también? La gente lo está criticando porque no fue con algo más formal. Es que no es una visita formal, es una visita informal a la casa de él. Si fuese algo quizá The White House, o sea, or The Capitol, ¿verdad? Ahí se cree, ¿verdad? Pero eso para tomarse un café, una vaina ahí, ya. Estaban cuadrando las botellas de él cantarle en las fiestas de tu país. A mí me encanta cómo le montan el frontal a Trump. El bisogné. Me encanta cómo se lo montan ahí. Pero tú sabes por qué son tan amiguis. Por el bisogné. Porque Anuel y él van donde el mismo estilista que le montan. Ellos van donde el truquero de la peluca, van juntos. Ahí se encuentran. Porque la gente poca de educación piensan que ese pelo... ¿El de quién? ¿El de Anuel o el de Donald? De los dos. El de Donald es pelo muñeca, pelo muñeca. Muñeca, Barbie. El de Anuel, tengo dudas de que sea bisogné. Él se lo peina desde aquí atrás, se lo tira para adelante. No, el bisogné en un concierto, cuando salió el psss, se lo llevó. No, pero usted le necesita un estilista especialista en truco. En este caso, yo manejo la información de que él iba a visitar, era la casa del presidente actual, pero de que el presidente no se acuerda dónde vivía. ¡Ay, de Biden! ¡Ay, pobre viejo! Que preguntó por Biden. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me llamo? Estaba aquí, estaba aquí. Y vaya a decir, ¿qué es mío? No, no, no. No preguntó por Biden y estaba dormido. Ay, Dios, perdón. Yo le foto a el aureo también. Es humor negro, para que no vayan. Mira, Lauro está muy bonita con su barriguita, de verdad que sí. Lauro está muy bonita, nena. Espero que este final sí sea un final feliz con la familia unida. Porque tú sabes que... Y que a Anuel, por lo menos, la mujer le dure un poco más después de dar a luz. Porque siempre las abandonas antes de que paran. Por favor. Será la hormona del embarazo, pero se ve mucho más femenina. Se ve menos Lauro y más Laura. Mira, a la colombiana la abandonó la misma noche que engendró. Ah, sí. Es que fue un servicio de cuatro horas. A Jailín la abandonó como a los siete meses de preñal. Pero llegó a casarse, a ser la su esposa. Por lo menos, entonces. Esta por lo menos, dale, aunque a las niñas le hagan el bautizo, por favor. Por favor. Ahorita la vota de que para. Sí.